¡Fantástico! ¡Enhorabuena! ¡British Open! ¡High Gold! ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito Muy contenta, muy contenta especialmente porque nos tocó este equipo de vuelta Nos había tocado el partido de zona y perdimos lamentablemente Así que está bueno tener otra oportunidad y poder volver a jugarles y le ganamos esta vez Y la final, así que nada, estamos muy contentas Fantástica, ¿qué tal con los caballos? Bien, re bien, me preocupaba un poco porque no tenía las riendas de agua Entonces digo, una acá con la lluvia y todo Pero no, me andaron re bien, estoy re contenta por suerte con la lluvia Se la re bancaron, a veces se reasladaron un poco pero por suerte no se rompió ni nada Así que muy bien Genial, ¿y la organización esta o un crack, no? No, todos muy buena onda, nos ayudaron mucho, viste, con coachando y las prácticas Y viniendo acá con este tiempo también y es un viaje largo desde Winsorienzo Así que no, estamos muy muy contentos Bueno, bueno, ahora buena, ¿y el siguiente paso qué va a hacer? Y bueno, ahora, de mujeres no me queda nada más Pero voy a jugar copas de hombres, una 12, una 15, una 18 tal vez Así que, no, por favor ¿Te quieres aquí en Inglaterra o te vienes a Soto Grande? Como tiene que ser No, no, no voy a Soto Grande Pero me quedo hasta el 1º de septiembre y después ya me vuelvo para Argentina Para arrancar la temporada allá ¡Fenomenal! Enhorabuena y todo lo mejor para ti, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música